Amigos, seré muy breve, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo que os aseguro que os va a gustar mucho porque es un personaje totalmente gratis por conseguir este pack El pack es totalmente gratis de conseguir, obviamente Antes de empezar, deciros que tenemos en Eneva, como ya sabéis, ofertas todas las semanas Y ahora que se acerca el tema de la Navidad, pues amigos, ofertas de inviernos Tenemos regalitos para todo, como estáis viendo dice, encuentro un regalo para todos Como ya sabéis, Eneva es una tienda de juegos, ¿vale? De case, pero ya no solo de case, es decir, de los códigos como tal Sino también de productos en físico, ¿vale? Así que si queréis ahorraros unos euros, unos dólares, porque además está disponible para todo el mundo Para Navidad, ya sea para los Reyes Magos o en este caso para... ¿Cómo se llama el señor este? Aquí, Papá Noel, ¿vale? Aquí podéis ahorraros unos euros, ¿vale? Ya que podéis comprar tanto el juego en físico como en digital Mi gente, sin mucho más que decir, Eneva, tienda confiable Tienda la que llevo confiando desde hace unos 3-4 años, desde que empecé a patrocinarla Así que, compren amigos, compren y dice, solo por hoy ahorra un 10% con la aplicación de Eneva Tenéis todo esto por aquí, ¿vale? Hasta ahora amigos Muy bien, chabeles, caramelo y estamos en Rainbow Sousage Amigos, tenemos un regalo por Navidad de parte de Rainbow Sousage Como veis, justamente por aquí pone Canjea tu recompensa gratuita, Holidays Gift Felices fiestas de parte de Rainbow Sousage Busca la sorpresa en tu paquete de fiestas en la sección paquetes de la pantalla de inicio Le damos justamente por aquí Pero bueno, en resumen lo que tenéis que hacer es darle a tienda, ¿vale? Por si nos aparece, le dais abajo del todo donde ponga destacado Aquí deberían apareceros vuestros paquetes, ¿vale? Justamente tenemos este de aquí Perfecto, el tema de la Libi, ahora grabaré el video para no preocuparse Tenemos justamente esta recompensa para aquí Dice, enhorabuena, aquí tienes tu recompensa gratuita Gracias por jugar a Rainbow Sousage Le vamos a dar justamente por aquí Aquí tenemos el paquete Dice, canjea recompensa gratuita Contiene un elemento aleatorio de cualquier calidad Contiene un elemento aleatorio de cualquier calidad ¿Qué? Vamos a dar la recompensa, canjea, vale Se ha añadido esta recompensa gratuita a tu inventario Vale, si no recuerdo mal Este es el típico paquete Efectivamente, vale Este es el típico paquete que te da un personaje aleatorio totalmente gratuito Vale, dice Incluye un personaje nuevo de años anteriores que aún no tienes Felices fiestas Lo he dicho, vale Esto es un paquete O mejor dicho, sí Un paquete que te da un personaje totalmente aleatorio de los que no tengas Es decir, yo ahora mismo me voy a poner a convertir Porque tengo absolutamente todo como estáis viendo por aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si vosotros no tenéis algún personaje Si abrís el paquete Os dará ese personaje que os quede en caso de que os quede uno Mi recomendación Y alto aquí, ¿vale? Esto es muy importante Desde ya, dad un recotazo like Véngasele aquí arriba Por supuesto, si no estás suscrito Aquí es para suscribirte Y ahora sí que sí, os digo Antes de que canjeéis O que le deis a abrir este paquete Intentad comprar los personajes baratos que tengáis en la cuenta Es decir, imaginaros que os falta Maestro Azami Solís Fenrir Y Tubarao Pues antes de nada Comprar al maestro ¿Vale? O sea, ese paquete no os lo van a quitar nunca Podéis quedarlo ahí hasta que completéis todo ¿Vale? Pero tenéis en cuenta Que ese paquete Lo que os va a dar es un personaje aleatorio ¿Qué significa esto? Que te puede dar Tanto en este caso Imagínate que no tienes a maestro Tanto a maestro Como a estos cuatro que he dicho para aquí Por eso te recomiendo Que te compres este Porque es el de menor precio ¿Vale? Y si te lo compras Pues oye Te vas a ahorrar mucho dinero con estos Y imagínate que te he dicho Te puedes comprar varios Pues te compras a maestro Te compras a Azami Te compras a Solis Y te compras a Fenrir ¿Vale? Un ejemplo Pues abres el paquete Y te va a tocar Tubarao Cien por cien ¿Vale? Es así Te va a tocar un personaje totalmente aleatorio Si solamente te queda uno Te va a tocar ese Si te quedan todos ¿Vale? Si tienes todos los personajes por comprar Te puede tocar con ese paquete Un Smoke Un Mute Tal Porque es decir Porque no los tienes ¿Vale? Vamos a poner ese ejemplo ¿Vale? Pero eso os recomiendo Que compréis todos los personajes De arriba a la izquierda Hasta abajo a la derecha ¿Vale? En ese orden Y compréis todos En este orden ¿Vale? Así Para que justamente El que os toque sea de los últimos Además como acabáis de ver Pero todo da igual que sea defensa en ataque ¿Vale? Puede darte un personaje aleatorio De todo lo que tenemos por aquí Como acabáis de ver justamente Aquí ¿Vale? Si ya tienes todo Lo que te va a dar es un paquete Aleatorio Te va a dar un Bravo Packs ¿Vale? O al menos eso creo Yo no lo voy a abrir personalmente Ya que como estáis viendo Tengo el de 2023 Que es el que acabo de tener ahora Tengo el de 2022 Tengo también El de 2021 Y no sé si tengo el de 2020 La verdad No recuerdo No No me puse a hacer eso Tan tarde Pero bueno Lo he dicho Es mi consejo Más grande que os puedo dar A finalizar este año La verdad ¿Vale? O sea En mi otra cuenta De hecho voy a hacer en mi otra cuenta Ahora sí Amigos Estoy en la cuenta del solo Q ¿Vale? En la cuenta en la que la semana anterior En la semana anterior Perdón En la temporada anterior Llegamos a diamantes como tal ¿Vale? Es la que tenéis para la serie Rostro de diamantes como tal Aquí como veis me faltan personajes Tenemos 34 de 35 en ataque Y aquí me faltan otros 3 ¿Vale? Vamos a canjear el paquete Le damos a tiende Le damos a destacados Por supuesto Aquí van a salir todos los bundles Que les de la gana a ellos ¿Vale? Pero bueno Vamos a darle nosotros A Aquí Más que nada porque no sé cuál es Vale Es justamente este de aquí Y aquí Venga aquí también Que no voy a entrar a esta cuenta Esta temporada Ya tenemos esto recompensado Perfecto Vale Vamos a paquetes Vamos a darle justamente aquí Y como veis me pone a abrir ahora Dice Incuye un personaje nuevo de años anteriores Que aún no tienes Felicidades Felices fiestas Por cierto ¿Me sirve de algo guardar este paquete Para que me den otro personaje En el año que viene? No ¿Vale? O sea Te va a servir Sí pero esto solo te va a dar personajes De años anteriores Es decir Te va a dar personajes Anteriores al año 8 Es decir Hasta esta temporada Del año 8 Perdón De temporada 4 Del año 8 Te va a dar todos los personajes Si este paquete lo quieres abrir Como por ejemplo yo Para conseguir El próximo agente Que vendrá en marzo El año 9 En este caso de R6 Ese no lo va a dar ¿Vale? Porque está hecho solamente Para conseguir los anteriores Vamos a darle a abrir Y por supuesto Aquí como lo he dicho Yo como veis aquí No tengo ningún personaje Ya de los baratos Es decir Solo me queda este Que cuesta 18.000 No es un momento Que cuesta 18.000 La verdad Y estos de aquí ¿Vale? Si os digo de verdad Lo más interesante Aquí sería literalmente Que yo consiguiese Chiapas Para tener a este Y a este ¿Vale? O sea A estos dos Y a este ¿Para qué? Para que cuando yo abriese el paquete Me tocasen únicamente Esto de aquí ¿Vale? Que es el caro ¿Vale? Para borrarme chapas Que me da un poco igual Pues vais a ver Que es lo que me toca Con este ¿Vale? Así que vamos a abrirlo Vamos a darle justamente Aquí Abrir ahora Y amigo Mi personaje Es Comandado Una Thunderbird La madre que me parió Con los personajes nuevos Que hay Y me toca el más pocho No Dios ¿Veis por qué os recomiendo Encarecidamente que abráis O que tengáis Cuantos más personajes mejor Literalmente me ha tocado El más pocho El más barato que tenía ¿Vale? O sea Pudiéndome tocar Este que cuesta 22.000 Me ha tocado este Que costaba Un mojón y medio ¿Vale? Por eso amigos Os recomiendo Por lo que he comentado ¿Vale? Sin más Mi gente Espero que os haya gustado este vídeo Por supuesto Espero que tengáis mucha suerte con esto Y que lo hagáis Con cabeza ¿Vale? Al igual que os he dicho Que podéis guardar esto Para el año que viene Aunque no va a serviros Para desbloquear el personaje Del año que viene Podéis guardarlo Para el año que os dé la gana ¿Vale? Imaginar que ahora mismo Estáis empezando ¿Vale? Y no tenéis prácticamente personajes Esperaros aunque sea Un par de semanas Tres semanas Farmeáis para conseguir Los personajes más baratos Y cuando hagáis eso Abrís el paquete ¿Vale? Así os dará el personaje Que os quede De los más caros en este caso ¿Vale? Pero bueno mi gente Sin más Un placer Y por supuesto Like arriba Like arriba Like arriba Para arriba Para más videitos Como estos Sin más Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Y en principio gente A partir de mañana Se vienen muchos guías al canal Así que por supuesto Apóyenlo Apóyen los vídeos Adiós mi gente Nos vemos Bye bye Y la serie Rock to Diamond Ya veré cuando empieza ¿Vale? Porque estuve practicando Estos días y tal Así con Narco Todo bien Algún que otro horror Así en R6 Pero bueno Creo que ya estamos listos Para esto Pero creo que nos daremos Comienzo hasta Hasta enero ¿Vale? Va a quedar porque Entre fiestas y tal No sé muy bien Cómo hacer todo Pero bueno Amigos ¿Qué demonios Acabo de ver aquí? Corrección de error temporal ¿Qué es esto? ¿Qué madre de... Ah Vaya Adiós amigos Errores Qué raro ¿no? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego ¿Eh? Pero vale Que te veo Te veo Hasta luego Que te veo Gracias.